Buenas a todos, ha pasado un largo tiempo desde que no hago ni un solo video Es todo fantasma ahí Pero vengo a decirles que posiblemente vuelva a Dungeon porque Mi viaje se canceló, o sea yo estaba dejando Dungeon porque estaba de viaje Pero el viaje se canceló así que para no aburrirme estaré jugando algo Puede que esté en el servidor sin corbata o esté en micro Así que dependiendo los comentarios y el apoyo que tenga pues iré viendo si me voy para Dungeon o para sin corbata Aunque sin corbata está bien para survival, está muy OP Pero ahí como en Dungeon, cierto límite en el que alcanzas ya mucho poder Así que vuelvo Pues dicho eso Posiblemente vuelva a Dungeon No sé ustedes que creen Me pueden dejar en los comentarios si es que les parece bien que vuelva O voy a estar ahí de molestia haciendo spam Aunque lo dudo porque ya que modificaron el sistema de tradeo Probablemente me banean por estafarme yo mismo O sea, pagar 50 mil por un arma más de 10 mil O de 15 mil Bueno, cosas mías Pero bueno A ellos siempre se me saldría la ley de alguna manera Así que les he dejado con algunas partidas de Bedwars Y bueno Ahí se ven Ah, por cierto Que le he puesto memes a toda la partida Espero que les guste No sé ustedes Pero me he pasado un buen rato evitando toda la partida Para que quede bien Así que sepan valorar el esfuerzo Y lo disfruten Ahora sí Nos vemos ¡Suscríbete al canal! Mi manera es la manera de los dioses ¡Marica! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!